Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el porcentaje de batería en la barra de estado en Landborino 4 Pro. Podemos ver que aquí no tenemos el porcentaje y por resto no sabemos cuánta energía nos queda. Y si queremos activar la opción de su porcentaje, tenemos que abrir los ajustes. Bajamos y entramos en la pestaña llamada batería. Y como en la primera posición aquí vamos a ver porcentaje de batería, tenemos que simplemente pulsarlo así y ya tenemos aquí el porcentaje de batería en la barra de estado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.